¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy de aquí en Chagueline. Vamos a hacer un nuevo episodio de Syndicate, así que nada chicos, cuando cargue ya continuamos. Entonces ya estamos de vuelta chicos. Esto creo que ya lo habíamos visto, no estoy seguro, pero bueno. Eso parece una dirección. ¿Me acompaña? El trabajo de campo no es lo mío. Tenemos una pista sobre un objeto precursor. ¿No quieres seguirla conmigo? Si lo dices así, uno no puede negarse. Pero estuve teniendo unos problemas de rendimiento, no de tarjeta, sino de fallo de drivers creo. Así que ahí tuve que arreglar un par de cositas. Y eso. Pero vamos a esperar que esto cargue perfecto. Porque se me está como que cayendo el juego muy seguido. Y la verdad que no era, o sea, pensé que era el juego en un momento. Creo que este mapa nos lleva hasta la mansión de Kenway. Pero después me di cuenta de que no. Así que... Maestro asesino y pirata. Hoy se ve ahí unas cositas para que no pasara. Esperemos que no suceda. ¿Cuánto sabes del sudario del Edén? Se dice que cura a los enfermos. La creencia popular es que incluso resucita a los muertos, pero los registros de los asesinos lo niegan. De todas formas, nunca había oído de la existencia de uno en Londres. ¿Cree que Edward Kenway podría haber encontrado uno? No. Viajó en muchos lugares, así que es posible. De todos modos, si así fue, lo ocultó celosamente. De ser cierto. Sería un hallazgo histórico. Exacto. Estoy impaciente por averiguarlo. Entonces ya llegamos. Me sorprende que aún no hubiera registrado la casa de Kenway. Entonces me voy a bajar. No sé qué fue lo que hice. ¿Quieres que vaya para allá y te dé una lección? Creo que es aquí. Tienes razón. Fíjate en eso. Estaré en el estudio. Que nadie me interrumpa. Esta es la... La típica típica esta. Creo que entrar no va a ser tan fácil. ¿Sigues queriendo entrar? Si esto es una fortaleza templaria, será complicado. Pero no tema. No vamos a acercarnos a la señorita Lucy. ¿Vamos? Entonces voy a... Yo la verdad que nunca he sido muy... Muy sutil en el tema de entrar a estos tipos de fuertes o buque. Así que voy a tirarme... Como si nada hubiera pasado. Y... Entrar por la parte... Más visible creo que va a ser mi punto de vista acá. No creo que me cueste la verdad. Tengo que mantener al otro tipo sin que me pegue. Tengo que entrar a la puerta en el canal. Ok. Entonces ahora sí vamos a entrar. Y no es que vaya a entrar por otra parte que la puerta entra. Así que... Me está pidiendo como una misión secundaria... Encontrar... Como que las reliquias de este señor. Voy a ver si las encuentro la verdad. Voy a matar a esa tipa. Creo que por acá no hay nada. Entonces tengo dos. Vamos a buscar. Y no veo absolutamente nada importante creo. No. Y allá... Ahí hay otra persona. Ya pero ese es el mismo punto por donde estábamos delante. Así que no creo que sea por ahí. Voy a devolverme. Voy a subir al segundo piso supongo. Entonces si pudiera encontrar esos objetos... Me darían la vida un poco más fácil. Y ganarme un bono extra no viene nada más. Necesito 100... Matadas así. No sé qué me van a ganar. Pero ya llevo 92. Y eso del picklock es muy bueno la verdad. Miren. A este tipo. Entonces no me ha visto. Y la verdad que es bien tonto para no verme. Aquí hay algo. No sé cómo que me viró el... No sé si realmente... No sé si realmente... No sé si realmente estemos bien. Vamos a ver. Vamos a revisar el otro lado. Tengo tres y son siete. Son bastante más. O sea. No hemos... O ahí viene alguien. Ahí viene. Viene para acá. Me va a esperar un poquito a que pase. Ya no la encontraremos. Si es que pasa. No sé. Creo que no me vio ni siquiera. Ahí viene. Creo que la señorita Zorn está un poco paranoica desde que los asesinos se llevaron el cuaderno. ¿Qué es lo que busca la señorita Zorn? A saber. No debería estar ahí. No puedes escapar de mí. Entonces necesito... Agotarla. No podrás seguir así mucho más. Encargarme de ellas. Son mujeres. Ojo. Encargarme de ellas dos. No tienes escapatoria. Morirás por esto. Entonces pensé que la podía hacer sin que me vieran. Pero... Me vieron. Tengo 25 combos. O 26. 28. 28. Otro artefacto asesino. Entonces llevo 4 de 7. Y... Son 7. No sé la verdad. Aquí ya no veo más. Este es otro entrada. Y no te van a dejar entrar a todos los sitios. Porque obviamente si no te encontrarías con la señorita Fawn. Y sería muy fácil. Matarla. Yo creo que definitivamente ya pasé por toda la seguridad de esta casa. Entonces... Debería haber... Valer la pena... Buscar estos objetos. Supongo, ¿no? Si lo hubieses visto, padre. Entonces tenemos otro. Cinco. Me faltarían dos. Y la verdad que no sé. O sea... Me he paseado por toda la casa. Y no he encontrado más. A lo mejor hay algo que me pasé que no vi. No sé. Voy a pegarle un vistazo más a esto. Y ver qué es lo que puede ser que no haya visto. A lo mejor... No veo nada más. Por lo menos acá no. Es otro barco. Aquí hay otras cosas. Unos cuadernos. Un reloj. Bueno, igual habían colgadas cosas en la muralla. O sea, puede ser que también sea... Algo colgado en la muralla a lo mejor. No lo sé. Pero creo que este episodio lo vamos a hacer en dos partes, chicos. Porque ya que voy siete objetos, no me gustaría quedarme sin los siete objetos. La verdad. O sea, ya que voy cinco. No me gustaría quedarme sin esos siete. Los he buscado todos. O he intentado buscarlos y... Quedarme sin dos de ellos sería como que mala suerte, ¿no? Sobre todo si los he intentado encontrar. Me voy a seguir paseando por acá a lo mejor. Encuentro algo. Es un error del juego. Definitivamente. Me falta solamente uno. Y si se dan cuenta... Esta casa tiene muchos errores. ¿Y dónde puede estar ese uno? Es la mejor pregunta que me puedo hacer. Solo me falta revisar un cuarto, chicos. Y es lo único. Entonces... Podría estar colgado como encontré ese colgado igualito. Acá. Entonces ya. Están los cieles. Ahora sí, yo creo que sé dónde es. Tenemos creo que el tiempo para poder... Terminar esto. O a lo mejor no. Lo dejamos hasta acá, yo creo. Mejor, mejor. Para poder tomarnos el tiempo a abrir esta puerta. Así que eso, chicos. Los veo en un próximo episodio. Ya saben, suscríbanse a mi canal. Dejen like sin olvidar. Comenten bajo. Y saben que bajo mi manera hay un link que hicieron en el equipo. Le hacen clic y los va a llevar a TGN. Y desde ahí... Pueden mandar un correo a ellos y ver si es que los aceptan como partnership. Si los llegaron a aceptar, ya saben, le dan un contrato. No lo firmen de inmediatamente. Y asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren. Así que nada, chicos. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias en CritSindicate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!